La principal ventaja que existe para ser más competitivos en cualquier ámbito de la vida es el conocimiento. Esto lo dijo el presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos, al encabezar la inauguración del décimo tercer curso de nutrición en aguacate, que se lleva a cabo del 17 del día de hoy al 19 de mayo en el Salón Presidente. En su intervención, el de Ignacio Campos celebró que las capacitaciones vayan dirigidas a preservar los recursos naturales y motivó al sector aguacatero a seguirse preparando para marcar la diferencia y lograr que Michoacán mantenga el liderazgo por muchos años más dentro de esta agroindustria en el mundo. Argumentó el alcalde que el conocimiento se ha sumado de manera importante a los procesos de producción para darles un valor agregado. El evento fue inaugurado por José Luis Gallardo, presidente de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México, quien subrayó que este curso está enfocado a proteger el medio ambiente y los recursos naturales.